Vamos a relajarnos, las cinco son muy amigas mías, las quiero mucho. Vamos a relajarnos y vamos a jugar mejor a la bolsa de las sinceridades. ¿Están de acuerdo? Sí me gusta, sí. Pero tienen que ser sincera a todos. Todos van así, todas son sinceras, ¿ok? Sí, a mí, ma. Mira, hablando de sinceridad, Miorca, tú eres una mujer muy sincera, vas a meter la mano, sacas una pregunta y vas a contestar sinceramente. Yo soy un solo saco. Sí, es que, por ser sincera, me llaman hocicona. No, no. En voz alta tienes que leer la pregunta, Miorca. Miorca. A ver, yo la voy a leer. ¿Quién tú crees de la compañera mía que está aquí, usan juguetes sexuales? Yo. ¿Para qué hablo de ella si yo lo uso bien rico? Vamos con la quisiera, Mayeli. Vamos, Mayeli. Dale. Pasa la bolsita. Con sinceridad, Mayeli. Sí, sí, sí. En voz alta le la pregunta. Si Rica Famosa Latina fuera un cuento, ¿quién de ellas sería la princesa y quién la bruja más baja? Ay, qué hermoso. Yo la princesa y ella la bruja. Muy bien. Ya. Ya, pero bueno, contestó, es lo que siente. A ver, gracias, mi amor. Dale, mi amor. Qué mujerón. Gracias, mis amores. Let's see. Sí. Sí. Pues claro. Va, te lo paso o lo dejo aquí? Acá para Vicky. A ver. ¿Te lo paso a Vicky ahorita? A quién de ellas invitarías a un trío? A New York. ¿Por qué? Porque soy sucia, cachonda, sexy. No, no, no. No, muévelo bien. Muévelo bien. Sexy. No, mi reina. No, no, no. La yurga. No, no, no. Me las puso aquí. Parecía que traías el juguete adentro. Por favor, Cassandra. Ay, platanito. Bueno, a Victoria. A Victoria entonces. ¿Quién de ellas debería de bajarle a los tamales en esta temporada o bajar unas libritas? Ay, es muy obvio, güey. A ver. No, porque es lo que yo piense. Yo creo que sí, sí, porque tiene una figura linda, pero de repente como que se le ha pasado un poquito. Entonces le quedaría muy bien bajarle un poquito a los tamales. O sea, le están diciendo gorda, sí, sí. Yo no. Perdón, Sandra. No, tú vas muy bien. Sandra. Es que te ve malo. Confío en ti que eres bien sincera. Muy sincera. Todas somos sinceras. Si la inteligencia se midiera en dinero. ¿Quién sería la más pobre? Obvio. Obvio. Acá, la señorita Mayeli. Esposa de Luquillo Rivera. Tú. No, pero ella es... ¿Quién es la menos rica, famosa y latina? ¿Quién? Dilo. No, que es muy sincera, Ñurca. Es que... Es que... No, no. No, no. 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 ¡Gracias!